Sofía y Carmen Con tus celos no me dejas respirar Ni un momento Todo el tiempo tú me quieres controlar Ya no lo acepto Estoy sola, me siento mucho mejor No te sorprendas Siempre puedo seguirnos Y no estaria sin ti No estaria sin ti Es fan de tu gala 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 Es la tarea lo que quiero Ya, ya, ya I'm back into the dream Where my life back, no triple beam You know what I mean I'm getting money But I'm bald I'm hard, no love We're just missed that We're over Sofía, I'm coming They're coming Dale, let's go La vino marriendo el mundo entero Hoy está siempre clara Como una playa de baladero Opeen como Master V El heladero Screen, man Y'all can keep the ice Give me the cream Sola, te siento mucho mejor No te sorprendas Sola, puedo ser quieta No te quiero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!